Siendo las 10 de la mañana, damos inicio el día 29 de noviembre a la reunión de transferencia de gestión de la Gerencia de Participación Vecinal de la Tavolución Capobo Ruiz. Buenos días, mi nombre es Capobo Ruiz, soy de la Gerencia de Participación Vecinal del año septiembre del 2011. Acompaña también Pedro Ruiz, que es mi coordinador de la oficina. Perdón, estoy acá en el cierre, pero no me salve. El encargado de la transferencia de obras, y a mi derecha está Patricia, que es la encargada de la transferencia de participación, y ella tiene intereses colaboradores. Rafael Moreno, el coordinador. Javier Bustamante, también es de la oficina, que va a estar a cargo de la empresa de atención, y la señorita Santi Navarro, también colaboradora. Muy bien. Buenos días. El objetivo, como siempre ya todos sabemos, es acercar la participación municipal al vecino. Ahora, sobre ese concepto se pueden difundir muchas posibilidades. No es una cosa que siempre se cumple en todos los municipios, pero sí hemos buscado que esta gestión sea, buscar la verdadera, el acercamiento de la gestión municipal al vecino. Nos hemos basado en tres pilares, que es la participación vecinal, la atención eficiente al vecino, y la comunicación efectiva. También suena familiar a estos tres conceptos. Vayamos a ver cómo lo hemos ido desarrollando a lo largo de estas dos cuestiones. La gerencia cuenta con seis personas. El gerente es el coordinador, es usted Bustis, y tenemos cuatro personas de atención al público. Las condiciones laborales y personales son personales. El presupuesto del año 2018 ha sido de 198.425 soles. Esto incluye suelos, todos los programas de atención al vecino, de elecciones vecinales, etc. El primer eje que habíamos hablado es el eje de la participación vecinal. Acá, desde el año, por un acuerdo del Consejo, el tercer promovencia de 15 de septiembre del 2011, se creó la audiencia gobernando con el vecino. ¿Qué significa esto? Ya lo deben de saber ustedes, es la atención del alcalde y su equipo de funcionarios en forma directa al vecino. Esto se hace todos los días miércoles, desde las 8 de la mañana hasta las 12.30 del día. Esto ha ido cambiando conforme va pasando el tiempo. Antes, juntábamos en una sala con el alcalde, frente municipal, el pepe de gabinete, y entraba uno a uno, vecino a otro vecino, a exponer sus resultados, sus referencias, de manera para estar discutido. Pero conforme ahí fue pasando el tiempo y la gente se fue enterando de este sistema, de esta atención directa, fue creciendo y prácticamente tuvimos que mejorar esta eficiencia para que la atención sea mucho mejor y mayor. Entonces, se fue cambiando en el año, más o menos, finales de 2013 o mediados de 2013. El número de audiencias que hemos tenido desde el 5 de enero de 2011 al 21 de noviembre, el día de ayer, ha sido de 397 audiencias. No hemos parado ni un día miércoles en la atención del presidente. El total de personas que hemos atendido, el día de ayer han sido de 32.971 a lo largo de este año, y el total promedio de personas atendidas por año ha sido de 4.125. ¿No había semana que no se atendía? No había semana de esos. Si el alcalde pudiera estar fuera o de vacaciones, el gerente municipal asumía la atención o ya un equipo de funcionarios. Yo personalmente, que me encargaba de toda la organización... No el gerente alcalde, sino el gerente municipal. Ya tenía mi cargada de toda la organización y de las comunicaciones vecinales de cómo se deberían ir. ¿Cómo se lleva a cabo esto, que es con inscripción directa? Pero sí es un tema, por ejemplo, en la primera gestión del alcalde Muñoz, el teniente alcalde quiso reemplazar al alcalde en la atención a la oficina. Entonces, Carlos Salato, el fuerte alcalde de Jorge, en la primera gestión, si él estaba junto a los funcionarios atendiendo a los vecinos cuando el alcalde no estaba. Posteriormente, Gino Costa, al inicio también, él asistía, estuvo, me parece, algunos meses como teniente alcalde, también asistía a las audiencias para tener a los vecinos. Ya cuando Gino Costa pide licencia, renuncia, renuncia al Congreso, y ya no surgió a cargo de reemplazar al alcalde y ya no participaba de la provincia. Esto ha sido algo muy positivo, porque prácticamente la relación del alcalde con los vecinos ha sido ya bastante familiar y aceptada, además, con el tiempo. Bueno, las atenciones cada día han ido aumentando más. Por ejemplo, hemos atendido a 165 vecinos entre las 8 de la mañana y a las 12 y media del día. O sea, el gerente municipal no hemos atendido, el gerente municipal haya atendido a 165 personas, sino que ya las estamos distribuyendo. Conforme ha ido pasando el tiempo, las gerencias ya han ido asumiendo también a escuchar los casos de cada vecino que viene y se van distribuyendo por gerencias. Entonces, ahí llega un vecino con algún tema de fiscalización, se deriva al área de fiscalización, como las privadas, defensa civil, etc. Eso ya se va distribuyendo, eso se hace por intermedio de un sistema. El sistema va avisando a cada gerencia que vecino se está inscribiendo en esos momentos, incluso se les da, si tiene algún número de expediente, ese número de expediente también se le hace conocer al propio gerente que tiene que atender al vecino, busquen el expediente y al momento que llega la atención ya se sabe de qué se está tratando. Entonces, no es que tengan que esperar mucho. Entonces, eso ha ido mejorando, conforme al tiempo y eso es lo que nos ha dado una atención eficiente de llegar a, en nuestro récord ha sido 180. ¿Pero conjuntamente siempre hay funcionarios que bajan a atender a los vecinos como ustedes? Claro, claro. O sea, ya es la decisión del vecino. A veces ya viene el vecino y dice, quiero hablar con el área de fiscalización. ¿Quiere hablar con el alcalde? No, no quiero hablar con el alcalde. Si quiero hablar con el alcalde, es como hablar con el alcalde por algo que específicamente yo no quiero. Este está predeterminado a la reunión. Y se deja libre el pedido del vecino, si es que quiere hablar con el alcalde, si es que quiere hablar con el gerente municipal, solamente con el gerente de participación vecinal o el gerente de fiscalización. Este es software de sin caos. ¿Perdón? ¿Es software de seguimiento? Sí, sí, sí. Es un software que se ha implementado desde el año 2012. Se ha ido mejorando también con el tiempo y se ha hecho mucho más eficiente. Es como un workflow. O sea, se va estableciendo la fecha que se tiene. Eso se va guardando y todos los casos que vienen, además van a los casos pendientes de cada gerencia. Y cada gerencia en la semana va a ir solucionando algunos más rápidos que otros. Porque cada caso es diferente. ¿Quién define los plazos? ¿Cada gerencia? Claro, cada gerencia. Por ejemplo, fiscalización son procesos administrativos que tienen que seguir, órdenes de acuerdo a normas y procedimientos. Y ellos van estableciendo los plazos. Horas privadas también vienen a hacerle consultas sobre, oye, quiero levantar una casa, un edificio, quiero pedir permiso para esto, ¿qué debo de hacer? Entonces vienen a veces muchos planos y se generan una decisión. Solitud de información también se canaliza a través de estas reuniones. Después vienen las juntas de Sinales, como parte de la Participación Ciudadana. Nuestro marco legal es la Ordenanza 363. Ahí les he dejado en mi folder la Ordenanza, para que tengan un marco de trabajo, si es que ya no me fijaron o no me fijaron. Según la Ordenanza, los números de Sinales que tenemos actualmente son de 39 Sones. Nuestro último proceso de elecciones de Sinales ha sido el 28 de octubre del año pasado. La Ordenanza dice que las elecciones vecinales se puedan hacer en el primer trimestre del año o en el último trimestre del año, para comenzar o en el año siguiente con juntas prácticamente menos. Dejamos este año pendiente porque como veníamos con elecciones municipales, entonces consideramos que no era dable que el ejercicio de una junta de Sinales sea por los siguientes tres meses, de enero a marzo, que era, como dice la ordenanza, el primer trimestre del año, o el último trimestre ya habíamos pasado las elecciones. Acá tenemos el 28 de octubre del 2017, fueron las últimas elecciones, y como las juntas de Sinales tienen un tiempo de ejercicio de un año, entonces cumplió el 28 de octubre del 2018 su año. Entonces, ¿qué decidimos? Mejor que la nueva gestión realice sus propias elecciones, porque podrían, pues, conseguir un cambio de certificación, o de repente tener tres horas, ya dependiendo de la organización que ustedes deseen llevar. Entonces, lo hemos dejado para la decisión ya de las próximas elecciones o la nueva gestión. Las juntas de Sinales que tuvimos al 28 de octubre, tuvimos 23 juntas de Sinales desde las 39. Bueno, ¿por qué no se llenan? Porque eso también es una decisión vecinal de cada uno de participar o no participar en las elecciones vecinales. Entonces, sí se llama, el proceso dura aproximadamente 4 o 5 meses desde que se convoca a las elecciones vecinales, hasta que se llenan las inscripciones de cada junta o de cada sector, y postulan los presidentes vecinales por sus juntas vecinales para las inscripciones que se determinan en el año. Como en la junta ya hemos dicho que es cada año, pero hemos dejado juntas extendidas, actuales y extendidas por una resolución de alcaldía. ¿Por qué? Porque las 23 juntas terminaron el 28 de octubre de este año, pero como no podían, digamos, duplicar la gestión, lo máximo que fue de una junta postular son dos veces, y había muchos de los que eran presidentes de Sinales ya tenían doble periodo de ejercicio. Entonces, ya íbamos a tener a un tercer periodo, entonces esos que cumplían iban a tener un tercer periodo, los mismos procesados y solamente nos hemos quedado con 12 juntas en estos momentos para no dejar las juntas a veces y las veces que se sueltan. ¿Es que se acuerda a la ordenanza? ¿Es ese procedimiento? Sí, el procedimiento. ¿Y es que estos 12 no tienen dos periodos? No, esos 12 no tienen dos periodos. Podrían volver a postular si es que lo desean así. Ese es su primer periodo de... ¿Y hasta cuándo ha sido renovado? Hasta el marzo, hasta la selección del marzo de postular. ¿Me parece que vale la pena darle un alquiler a la ordenanza para que usted ya eso, que no lo estoy, que no lo estoy... ¿Hace lo menos que se quiera? A ver, ¿no? La ordenanza de repente cuando hay cambio de administración para que las juntas tengan hasta el 31 de diciembre, por ejemplo. Bueno, pues, mira, opinión. No, no habría estado hasta el 31 de diciembre, sino darles un espacio más con el cambio de administración como lo hemos hecho nosotros. Darles tres meses para una organización y empiecen a definir mejor los cambios. Estas 12 personas están ahí, o cumpliendo sus funciones, que las tengan en cuenta como presidentes de juntas vecinales. Y en el momento que ustedes ingresen a partir del 2 de enero ya empezarán a definir si hacen las nuevas opciones de las 8 que tengan. O sea, para evitar ese vacío, sería bueno que hasta el 31 de diciembre o en el concurso de enero, es la manera en que siempre esté una representación. Sí, acá. Hay 12 personas representando en el índice de juntas. Ahora, el tema también de las juntas vecinales ha cambiado, ¿no? O sea, antes se necesitaba gente de intermediarios entre los vecinos y las autoridades. Desde que hay audiencia vecinal, digamos, que el alcalde atiende, hay una... o puede haber una relación directa. Pero también a través de las redes sociales. Sí, esto lo voy a explicar. Ah, ¿por qué? Porque lo voy a... La supervisión de las juntas, siempre hemos pedido que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, Transparencia y PENIEG, estén presentes para darle transparencia a todo el proceso, a todo el proceso de las elecciones vecinales. Tenemos dos tipos de elecciones vecinales, la presencial y la que es por voto electrónico. El voto electrónico también lo hemos mejorado y participan muchos vecinos también a través del voto electrónico y que es un proceso bastante interesante que desde su casa o desde un iPhone pueden votar desde muchas elecciones. ¿Y cuál es el grado de participación? Es bien bajo. Es bajo. O sea, menos del 25% de... Sí, sí. La participación hemos llegado a 4.000 personas participando en todo un proceso de... Cuanto hay más juntas hay más... Porque se están más movimientos, ¿no? Sí, pero 4.000 de los 80, 100, 100, 100. Sí. O sea, 4%, 5% de ellos. Y creo que ha sido un estándar, yo creo que, de todas las gestiones, ¿no? Yo sé que también en la gestión anterior a... Sí, sí, yo creo que ha sido muy, muy... O sea, no es fácil hacer participar a la gente porque tenemos un concepto de que, bueno, el sistema les des un buen servicio al vecino no tiene por qué participar. Hay algunas personas que sí les gusta mejorar algunas cosas y que creen conveniente participar. Claro, ok. Hacerlos, hacerlo... Claro, y eso ha volteado. ¿Por qué? Porque las... Con un buen servicio, con un buen servicio. Como decía el referente municipal, las redes sociales han evolucionado ya en todo el tema de participación vecinal. O sea, ya eso ha volteado. Ya no... Nosotros ya no recibimos cartas. Antes funcionaba mucho con las cartas vecinales y teníamos que estar respondiendo a través de las cartas, ¿no? Creo que habían sectoristas que iban a visitar a las juntas vecinales. Nuestra opinión creo que eso ya está de más. Pero la elección sigue siendo presencial. Sí, claro. Sigue siendo presencial y por voto electrónico a la vez el mismo día. Y supervisados lo presencial y el voto electrónico por esas cuatro organizaciones. ¿Votas virtuales? ¿Votas virtuales? ¿Votas virtuales? Sí, sí. ¿Por todos los canales? Sí, sí. ¿No? Porque electrónico... No, votas virtuales. ¿Votas virtuales? ¿Votas virtuales? ¿Votas virtuales? Cliego. ¿Votas virtuales? Votas virtuales virtuales a través de las páginas web. O... CuandoESE. Votas virtuales. ¿Votas virtuales? pero aún así no pasa el 5% a pesar de que tenemos un convenio también con el RENIC seleccionado de ferenciación nos dan todas las facilidades para salir en un padrón completamente actualizado y llegamos a través de una base de datos que no puedo explicar que tenemos de 15 mil vecinos informamos por banners la comunicación con los vecinos es constante durante estos 4 meses a pesar de ello me imagino que es a Nisidro la OMP nos comenta el jurado González nos comenta que es lo mismo donde más participan es acá en Miraflores quizás por la organización que se ha tenido ¿Han podido poner puntos de votación virtuales por ejemplo, no sé las casas del adulto mayor también hay, tenemos ¿con el punto para que vote virtualmente? claro, todo ¿o todo es presencial con su voto? no, en las casas también se puede votar ¿habitar una máquina? habilitamos máquinas incluso hasta acá habilitamos máquinas porque siempre hay trabas en cuando por ejemplo, alguien quiere votar virtualmente y está por acá oye, no ha podido votar virtualmente porque el que vota virtualmente no puede votar presencialmente entonces vienen con sus máquinas y se les ayuda para que puedan votar esos puntos en detalle ya lo veremos más adelante así es y han segmentado ese 5% son adultos mayores jóvenes hombres mujeres les ha dado los dos extremos de adultos mayores con jóvenes a los intermedios no participan mucho los jóvenes han tenido mucha más actividad en las últimas elecciones así es lo hemos tenido presidentes después de 20, 21 años ellos son los que te mueven las redes son los capos pero los que más votaciones tienen ya, ellos son los milenios son milenios exactamente presupuesto participativo también tenemos una ordenanza a 495 y eso que acá es proponer proyectos de inversión para el desarrollo de la comunidad el presupuesto que se ha dado es de 5 millones ¿eso es un porcentaje establecido por la norma o lo determina la gestión de 5 millones de 20 que es la inversión en migratoria es fuerte aunque muchos proyectos coinciden con los de la administración así es ahora eso es abrimos como abrimos es una participación coordinada entonces cuando se convoca el presupuesto participativo la municipalidad de Miraflores con todas las gerencias también tiene ya una proyección de proyectos que se necesitan para la comunidad pero también las juntas vecinales esa es la importancia que asumen acá las juntas vecinales y las organizaciones sociales que están escritas en Miraflores asumen también un material bastante importante porque nos juntamos en una mesa cuando estamos aquí primero hay talleres y después cada organización o junta vecinal presentan proyectos también de inversión ¿proyectos o ideas? ideas de proyectos también porque lo que está en la web son ideas de proyectos que después claro no le vamos a pedir al vecino que le haga un proyecto poco las ideas de proyectos las asumimos también como como gestión y si no son elegidos en esos momentos van a un banco de proyectos para mejorarlos y las que en votación salen se llevan se llevan a cabo los últimos dos procesos prácticamente las ideas de proyectos los vecinos han sido los que han sido elegidos ahora parte de eso en las reuniones semanales también es un filtro para ver reclinitos de sí claro o sea mucho que lleguen por ejemplo las mejoras de calles mejoras de parques generalmente la junta decimales va por ese lado porque ahora hay una web que más de la mitad ya la administración lo ha venido trabajando de tal manera de que ya hay un desarrollo mayor claro ¿cuántos proyectos promedio nos juntamos en ese proceso cerca de 40 proyectos que se evalúan porque tenemos también un marco de parte del ministerio de economía y finanza que hay una matriz que da puntajes a cada proyecto en algún momento el presupuesto fue de 10 millones que se ponía para el presupuesto participativo y lo disminuimos así para el presupuesto participativo y lo demás igual son modulares pero hay una decisión de la administración sistema ordenanza la matriz de puntaje es del ministerio de economía economía esa es la que marca también el paso de la calidad de cada proyecto está muy bien hecho y de los proyectos que no ganan y que pasan al banco proyectos ¿alguna vez has sacado del banco proyectos algo para sí porque ya como de la municipalidad en el año siguiente hoy esta idea hay que llevarla a cabo se evalúan los proyectos si es que esto se le da forma y se presentan como todos los proyectos en total hemos aprobado a lo largo del año 2012 al 2019 hemos servido para que estos proyectos se nos aporta para que no se aprobó ¿está aprobado significa que se ejecutan en el año o pueden ejecutar se despegan y después se empiezan a ejecutar ¿por qué hay que ver el expediente y todo eso? es el perfil porque como son ideas de proyectos no tiene perfil entonces hay que ver los perfiles entonces a veces no se ejecutará al año siguiente sino al subsidio pero están en cola ya me estaba olvidando también que los vecinos esto fue un aporte que hemos hecho que si bien la municipalidad las juntas vecinales y las organizaciones sociales nos juntamos en una mesa veíamos que el vecino de qué forma participaba en esto entonces hemos incluido a los vecinos a través también del voto electrónico para que voten por tres proyectos que se presentan que se presentan en el proceso entonces se les avisa a los vecinos unos proyectos que se están presentando para el presupuesto se les explica que son proyectos de inversión etcétera se les manda esto una comunicación a través de las redes y ellos ingresan a la página web y votan por el proyecto eso también se suma y tienen puntajes las elecciones de los vecinos porque antes no permitían el voto o sea de los vecinos que no se han registrado algo nuevo eso ha sido un aporte participativo el voto electrónico se ha reunido no me refiero a que extiendas la oportunidad de votar a los vecinos que no se han registrado las reuniones las reuniones de las juntas de las juntas vecinales con las organizaciones es una mesa de 20 entonces no nos parecía darle que 20 personas decidieran por proyectos entonces el peso que se le da al vecino en las elecciones también tiene un puntaje que suma la matriz del Ministerio de Economía y a veces los vecinos son los que voltean los proyectos y un proyecto que podría estar situada en la matriz en un primer lugar puede estar quinto con esa matriz puede pasar al segundo o tercero o sale o sale de la matriz aun cuando la prioridad sea menor aun cuando la prioridad hay 20 personas que por ejemplo decidían todo el presupuesto y me parece el perfecto que ahora se extienda eso eso es lo que hemos llamado y no se lo que hemos llamado ese informe de partizas la sepatía no era lo que la gente pedía ¿te acuerdas? no pedían no pero en el extremo puede ser también lo dicho elegido pero en donde la democracia no funciona en base las prioridades pero no se nada el libro es bien amplio no es que un proyecto tienen puntajes pues de un puntaje de 50 contra 20 el de 20 ya no va a subir pues a un primer lugar y como son 30 40 que pasan digamos a la final entonces entre ellos se van dirigiendo cada junta vecinal se va moviendo con sus proyectos y se van moviendo en posiciones lo que he visto en la web de la municipalidad es que hay digamos ciertos sesgos que se aprueban en alguna zona en particular y no en otra sino que es por la participación claro la junta vecinal es por la zona y no otra la democracia funciona pero no necesariamente es la más razonada claro pero la municipalidad sigue exciente o de proyectos los proyectos de la municipalidad en realidad los que necesitamos los funcionarios o de la gestión en sí se abarca todo el proyecto y ese lo pueden apagar si 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 una pregunta ahí una pregunta ahí salió un cuadrito de todos los proyectos de participación dentro de ellos estos son número de proyectos no se tiene alguna una fila de cuando se han concluido terminado si la de la la que la planificación es que tiene todos los proyectos ejecutados todo año hay un hay un hay una una junta de vecinos que que supervisa la ejecución de los de los proyectos pero eso también es la parte de los ¿altece por ejecutar de años anteriores? si del año 2018 y 2019 son los últimos creo que ya en los multis se quedan algunos no se quedan como obra pública cuando veamos a ver este año pendiente más más como obra pública debe ser registro según si ahí vamos a ver que se tenga un un riesgo más o menos para probados y claro bueno que puedo si se puede una columna al costado ya porque he visto en la web me parece estupendo una presentación de proyectos por proyectos con el especialista y todo filmado y me parece espectacular eso se lo sabía lo que sabía ahora pasamos también al otro sistema de atención vecinal y esto me va a dar una muestra de cómo fue cambiando la evolución de una gestión de una agencia de participación vecinal y tenemos este tenemos varias formas de atención vecinal el aplicativo móvil la presencial que son en la en la oficina la página web los libros de reclamaciones por correos electrónicos las llamadas telefónicas a a a a a a a las oficinas antes existía el sistema de audio boxivo donde el vecino dejaba una grabación sobre alguna queja o alguna sugerencia que pudiera suscitar entonces esto se eliminó en el año 2016 porque en realidad ya no tenía razón de de cego o ya no tenía mucha de boxivo referido a queja vecinales ahora solo funciona la de seguridad ciudadana eso ocasionalmente estábamos hablando de whatsapp el whatsapp es solamente para alerta de seguridad ciudadana si ustedes no utilizan el whatsapp lo que sucede es que el whatsapp tiene 24 horas los que están en horario de oficinas entre los 8 y las 5 de la tarde 6 de la tarde el whatsapp para para mí ese es importantísimo porque todas mis juntas vecinales tienen whatsapp conmigo y constantemente nos estamos comunicando en cualquier vecino me está pasando hoy necesito eso necesito otro y voy funcionando de una manera mucho más rápida el aplicativo móvil es un app yo me lo he bajado yo lo he bajado lo estoy usando hace 10 días recién pero hay cosas que todavía no están activas pero ¿qué cosa? porque ayer también lo dijiste ¿qué cosa? por ejemplo lo de los ómnibus lo de móvil es que el ómnibus no funciona todavía pero ya está el botón claro ya está la ruta sí pero el ómnibus no funciona hasta dentro de 10, 15 días está habiendo el tema de placas yo lo veía de otro punto de vista lo que el aplicativo móvil ha llegado a un pico de 7387 en el 2014 que es casi un poco más del 70% pero a partir del 2016 comienza a bajar en número y en porcentaje ¿no? ¿cuál es la explicación? es la ¿quién es? ¿quién es más utilizan un aplicativo móvil? quizás como hemos hablado en un instante los milenios ¿quién es? no lo utilizan las personas a medida de los 40 o 45 años entonces mucha atención hay resercial en las oficinas y eso se mantiene todo todo es ¿por qué en el 2015 llega a 4.000 y el año siguiente es la mitad y el año siguiente es menos y este año estamos en mi el aplicativo móvil ¿no es el móvil? no, estaba en la novedad o sea el móvil no, y el 2014 7.000 ¿por qué? el celular es el instrumento más usado entonces de repente la gente se olvida también puede ser o puede encontrarse ya satisfecho pero no lo sabemos pero los app a pesar de que se les hace conocer no los bajan algunos lo conozco pero cambió de los milenios que a todos en adelante el aplicativo ya es no más que el aplicativo se ha ido mejorando pero ya es decisión de cada pero también puede ser ¿sabes qué? nosotros seguramente hemos lanzado no me acuerdo el app entre el 2012 y el 2013 2014 2014 año electoral exacto y por eso sube 2015 pero este concepto el 2018 debe ser un pico y no algo algo tiene que explicar eso de alguna manera ¿tienes ahí una demo una demo del aplicativo lo tienes uno tiene que tener un código ¿no? no es que te inscribes para que quede registrado quién es la persona o sea la primera vez solamente te inscribes con tus datos para que tú puedas hacer las quejas pero si no está bien todo está todo está perdido no, no, no mira don Cacobo si es posible que lo puedan evaluar porque la disminución y nos puedan dar dos o tres razones nos va a servir para ver el futuro con sistema miren ya voy a ver voy a ver el supermercado después muchos utilizan también la página web y hay también el tema del color delito acá tú sabes que tenemos el libro reclamaciones de hace algunos años como tienen todas las instituciones públicas pero esto es raro porque si la municipalidad tiene la gerencia de participación vecinal una de sus funciones es recibir quejas el libro reclamaciones viene a ser con una se duplica porque yo puedo hacer mi queja en gerencia ya la queja de la queja es como un determinativo que es un tema legal utilizar varios canales para el mismo concepto digamos para quejarme no necesito el libro reclamaciones basta con preguntar esa queja en la queja hay gente en el futuro de papel claro no quiero si el libro reclamaciones no solamente lo que tenemos en la oficina de participación de la ciudad sino en las 14 dependencias de la municipalidad antepartidos en la casa de la doctora mayor en el santo cultural acá ¿y todo ello viene a la oficina? oye se va al sistema va al sistema de atención de la gerencia municipal cada gerencia ya se va derivando y empiezan a empezar desde el momento que hacen el libro de reclamaciones se deriva la área correspondiente pero mira yo creo que esta presentación con respecto a las anteriores hay más información estadística de este flujo por ejemplo y aún no mi información es lo que se da más o menos un derrotero para ir adelante falta un poquito más de explicar pero sin duda es que cuando hemos estado cuando la conformación es con este de los diosos cuando hemos estado con cultura la información a veces es muy gruesa la información del promedio de cuatro años no es tan rica como una información anual claro acá te puede proyectar pero puede ser mucha más rica si sabemos por qué la discriminación es por lo que es que de repente esta la hemos tenido sistematizada está sistematizada porque tenemos el sistema de acción vecinal en la cultura no hay el sistema entonces todo lo llevo más manual sí pues ahí hay una queja ahí con el sistema pero también tú sabes que como todas las áreas solicitan a sistemas diferentes avances digamos también han tenido que priorizar entonces al final él ni se queda atrás ok y después hacer esta comunicación efectiva que se hacen con las redes sociales que es un canal de edición a través de mail el facebook el twitter la revista municipal que la acabamos de ver la acabamos de ustedes que busca acercar al vecino que se estén enterados de las diferentes actividades y acciones que vamos realizando a través del día a día tenemos una base de datos de estos 25 mil vecinos a los cuales lo pasamos a través de un mail y todas las informaciones importantes por ejemplo cuando hay frutas vecinales o se inicia un proceso de presupuesto participativo se les va comunicando a través de los correos a estos 25 mil vecinos y es aunque no vaya a escapar es muy rico esto para todos nosotros porque la comunicación que se empieza a a salir desde ahí este ha generado además muchas muchas buenas amistades muchas buenas propuestas en correos electrónicos que después se han llevado a la gerencia municipal y se han ido mejorando para mí eso personalmente es una de las cosas que más me gusta esta comunicación a través de toda esta actividad social ¿quién está al frente del Twitter y el Facebook? el Facebook el área de comunicaciones el Twitter lo lleva la imagen y seguridad ciudadana también la revisa también a la imagen y la base de datos se comió directamente a través del área de sistema y cada vez se va alimentando esto es muy rico porque cada correo nuevo que se va ingresando las juntas de sinales las selecciones de juntas de sinales se enriquecen mucho porque todos los que participan participan con sus correos electrónicos y se van interpretando la base o sea el feedback que tenemos con el Facebook lo hace alguien de sistema si no imagen o sea ellos solo me contestan las consultas de sinales coordinando con nosotros porque nosotros tenemos el feedback de sinal y eso la verdad que se va aprendiendo en el camino o sea el chat al vecino la forma como llegas a él los vecinos no somos fáciles la gran mayoría son personas muy difíciles y tenemos que tener un equipo con mucha 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 paciencia estadísticamente usan los vecinos nuestros vecinos usan el Facebook y el Twitter para no creo que para deslamar pero sí para para comunicar cualquier cosa y el Twitter lo utilizan por ejemplo oye hay una pista rota que también lo pueden hacer por el aplicativo móvil es una mezcla de esa puede ser una razón por ejemplo en cuanto a oferta que es lo que más le gusta a los vecinos enterarse por las redes sociales y en cuanto a demanda que es lo que más expresan los vecinos por las redes sociales se puede tener esta discriminación es mira en el Facebook hace algo bien curioso se creó tenemos el Facebook pero además se cree los vecinos crearon una página que se llama datos miraflorinos que se llama la conocida el dato miraflorinos que ha sido para nosotros algo bien interesante porque eran las quejas fuertes de los vecinos o de las acciones que deberíamos tomar la municipalidad por ejemplo el tema de seguridad ciudadana entonces todo ese compendio de quejas porque una de las cosas que hacíamos es leer absolutamente todas las las opiniones de cada vecino de cada queja que se podía hacer nos fueron enriqueciendo también mucho más que en el propio Facebook porque eran opiniones digamos hasta de personas que estaban contrarias a la gestión pero hay estadísticas de eso no lo tengo no tengo esa el Facebook decimos bueno hay likes los likes cuantos están a favor cuantos están en contra no ha llevado esa 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 respuesta por eso nos daría algo en redes sociales se muestra una métrica por busca de palabras esas imágenes o sea en redes sociales por ejemplo yo pongo qué palabras se han utilizado más puedo poner no sé listas o el dije que sobran públicos esa parte se puede hacer imágenes en la casa porque yo tenía una cuenta de que seguro pero relevante no no se conoce con imágenes o no pueden hacer dado que estas redes son particulares llevadas por alguien que las creó son muy ricas yo digo que las tengan en cuenta yo lo que más he tomado en cuenta es las opiniones la gente que opina en contra de la gestión al contrario los que más estaban en contra y nos criticaban a ellos los mejores los que trataban para atender pero seguro ah seguro claro es que eso es lo que te enriquece en la gestión es lo mejor de nada me vale decir oye estoy contento y este que me agredió este no lo voy a detener por edad por edad por ubicación es que en redes sociales es imposible usted no te da organización virtual no no pero por ejemplo tú puedes tener quien es el dueño de esta comunicación ah claro lo tienes lo tienes mapeado googleado sabe quién es cómo es y a veces ha llegado a las las lechas vecinales o lo hemos conocido de manera presencial en la oficina son es muy rico usted no si esta parte es muy rico por eso las redes sociales están ya digamos pienso que están dejando a las juntas vecinales un poco de lado porque ellos son los que las juntas vecinales se mantienen porque es un tema legal y se me preguntan a mí juntas vecinales ya estas son las juntas vecinales de la actualidad el facebook el twitter hasta los propios el whatsapp para mí también funcionar el whatsapp lo que hay que ver es como distinguir lo que puede ser el aporte a través de una crítica o de la crítica o de la crítica o de la crítica claro este filtro es un tema relevante claro y a veces existen vecinos que la tienen agarrada contra uno dos tres cuatro funcionarios y tienes que intervenir y tú tienes que ser pues el ministro de relaciones exteriores que no tienen ganar con nadie sino o con el alcalde o con el municipal o con el alcalde o con el alcalde o con el alcalde entonces este pero ese es un canal por ejemplo para segmentar o sea comienza con el face y termina con una entrevista entonces ya vas discriminado normalmente cada comunicación pues este que le pueda llegar al alcalde municipal ya me la puede para mí yo me encargo hasta darle la solución final informe esto está solucionado y está completamente encaminado una pregunta tiene más o menos creo que no hay esa información pero más o menos los problemas más comunes en las áreas donde más se tiene el hábito fiscalización fiscalización eso es lo que más es ¿por qué? porque cada uno pues siempre está cobrando de la sacra no sino que fiscalización tú tienes una obra y que la estás haciendo bien fiscalización te das cuenta de que no está bien no sé si empiezan a ir y esto así y esto está que me hace ser en las audiencias vecinales creo que pasa el 50% de las atenciones de fiscalización eso te da un índice en las atenciones vecinales cuánto cuánto se si pero te das cuenta la segmentación es porque está que es un tema fiscalización y ahora privada en realidad todas las personas que van a la audiencia tienen su registro con DNI teléfono y correo entonces eso alimenta también pesos 25 mil cada persona está con una ficha vamos a ponerlo así donde sale su nombre su dato y todo su proceso administrativo que ha seguido por ejemplo el señor Gonzalo Iván y yo puedo en el sistema cuántas cartas ha hecho cuántas he pedido eso está por eso cuando llega el vecino tiene ya toda la radiografía de todas las quejas expedientes que puede tener la municipalidad si le deben al señor los tributos todo está registrado tenemos el mapeo lo importante es que aprecien la asistencia para tener su face claro no necesariamente porque está correo electrónico en teléfono celular se puede comunicar por WhatsApp o por ahí no no me refiero para tener un dato adicional porque en la medida que tengamos más datos más información claro de forma de llegar al vecino hay muchas más y entiendo que podemos haberte llegado mucho más para la gente entonces esto han sido los canales más efectivos que han podido lograr por ejemplo los bancos los retail aprovechan las ofertas y le dan una especie de premio pero subliminalmente van generando una base de datos extraordinaria pero nosotros nosotros con la base de datos tenemos mucho cuidado porque es un tema muy personal y no damos datos a nadie solamente no 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 ahí hay un centro de protección sí claro uno consulta con relación al siguiente que deja una inquietud también miércoles no es necesario que pase donde el alcalde se entrevista productivo y te deja y te deja un tema un problema fiscalización tú lo pasas a fiscalización o fiscalización no fiscalización desde el momento que se está inscribiendo ya está en fiscalización pero parte de la labor ese vecino ya no va a ir a fiscalización va a regresar de ti para su respuesta o ver cómo ya no siempre siempre va con temas más bien a nosotros nos envían todas las áreas cómo se está moviendo el sistema de atención vecinal semanalmente quiénes están atrasados en la respuesta a los vecinos sobre la queja que puedan haber en los 30 días de siempre hay cosas hay cosas que son rapidísimas que puedes atrever muy rápido tu área lo monitorea claro semanalmente monitoreamos todos los jueves desde mi área al gerente municipal informamos quiénes están atrasados de gerente municipal oye qué pasa acá porque no me responden significa que en cada área hay alguien que está atendiendo los casos que tú le has pasado claro hay una persona especializada en cada área hay una persona que lleva el sistema de atención vecinal y es la responsable de hacer mover esas quejas que han llegado a través del sistema ahora pues el porcentaje que comienza probablemente los más atrasados son también los más recibles fiscalización claro pero no creas o sea el sistema de fiscalización es bien rápido y eficiente pero por simple inflexión hay que aclarar si recibe la mayor cantidad de reclamos también asentendelo toma su bien cienso obras privadas es un tema más de estudio de ver planos de ver las normas de que esto funciona así no con tener así más rápido es defensa civil que tiene que entregar certificados que vienen por eso hay adveres que vienen con el tema hoy o podas de agua hay un sistema de área verde de podas versus las podas de programas que ellos tienen entonces todo eso se va a utilizar ok bueno y estas hemos tenido dos dos importantes premios en buena práctica por el servicio de atención al ciudadano que es por este SABE que les estamos explicando acá y la consulta de participación ciudadana que es por el tema de gobernando con el vecino estos dos premios son de 2017 2017 en Carmos dieron estos premios importante que lleven por todo el registro estadístico que vamos llevando esto se va mejorando se va postulando y esos son los temas que me ocurrieron este año no este año no como yo no presenté ninguna esto venía veníamos presentándolo acá pues cada año mejorado desde el año 2014 porque el sistema fue aprendiendo también en el camino hasta que ya nos dio estos dos resultados en el 2017 ¿esto fue por el servicio de atención al ciudadano? que es el SABE que es este sistema que atendemos electrónicamente y que lo que te hagamos es estar explicando de cómo funciona y cómo llega hasta todas las gerencias cómo le hacemos seguimiento para que esto no quede pendiente y lo de consulta y participación ciudadana es por la práctica gobernando con el vecino y las consultas estas de presupuesto participativo y cómo nos llevan todo este proceso digamos que en el proceso participativo también se incrementó la participación ciudadana a nivel vecinal y el otro logro que también está es este fue muy reconocido por la Universidad Católica con la práctica gobernando con el vecino aquí en Aprender Haciendo son los aportes de la Municipalidad de Mirafón para el buen gobierno y nos escogieron ocho prácticas y una de las prácticas fue gobernando con el vecino en el cual en el libro como autor de lo que me toca el capítulo de gobernando con el vecino esto lo hicieron en el año pasado 2017 está y está ahorita digamos en la Universidad Católica también tenemos este libro para conocer la sorpresa no leo que dice ahí abajo apostó luego acá la escuela la escuela de gobierno de políticas públicas la escuela de gobierno con ellos fue que si eligieron de los premios CAF la Universidad Católica se fue agarrando de las cosas importantes y que dan aportes a la sociedad eligieron ocho premios obtenidos por Ciudadanos al Día y lo resumieron en un libro en este pequeño libro y pidieron a cada gerencia que hiciera su escrito sobre cada capítulo Ciudadanos al Día es de la CUC también no 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 es una entidad subnivada pues eso es todo es este mi área no es una gestión bueno el trabajo o la metodología con el que hemos estado viendo las entidades que se creen en la CUC se veía por un lado el tema del logro y también nos explicaba lo que lo que está en curso lo que está pendiente o este lo que se puede estar visualizando como tarea pendiente en el caso de participación son las elecciones vecinales lo que tiene el día que hace inmediatamente para que tengan sus puntas y cumplir con las normas de la ley lo otro son cosas son cosas del día a día de la comunicación y que en el momento en que ustedes vayan tomando esta base de datos que les estamos dejando a los 25 mil vecinos y que el gerente de participación vecinal en un correo propio donde ponga la disposición de ustedes de la nueva gestión que está ingresando mis datos son estos y la rueda va a empezar a caminar nuevamente pero también entendiendo presentación que dentro de los pendientes están algunas horas de las horas pendientes claro de presupuesto participativo eso no los tengo ahorita en la mente una importante creo que esa grande o de a ver el mantenimiento de siete partes creo de la moderación de 2017 es una remodelación de esos parques no sé si ahí había uno de juegos infantiles porque también prohibieron algunos infantiles creo que no se adjudicó porque acá en la información se está en las páginas tiene que ser la buena proceda de nueve logística logística y planificación son los que se encargan de pues sería bueno que como parte de ustedes es participativo este de alguna forma está para guardar la misma metodología con las otras gerencias que nos han presentado y como este es uno un tema que nos lo graban para tenerlo alojado en parte de lo que es esta realmente de transferencia sería bueno si es posible que lo puedan agregar inmediatamente lo agregamos o si les hacemos llegar a algún correo o le indican el canal inmediatamente se lo se lo se lo hace son los proyectos aprobados pendientes de ejecutar correcto como los que están en ejecución y el banco proyectos que está apareciendo acá todo el 2018 ningún proyecto que se sube si eso todavía no se ha hecho que esté en el acta mejor eso ya me lo canaliza claro nosotros somos secretarios técnicos de presupuesto participativo que es la presidencia de presupuesto participativo en el área de la gerencia de la edificación que es la mejora que es la mejora correcto ok hay otro tema que quería comentarte a todos por ejemplo con la experiencia que tiene en participación ¿qué aspectos cree que requerirían de una mejora de un adquire a ver pero no es fácil tratar de todo lo que voy a decir o sea mira el consejo que le puedo dar tiene que tener el personal adecuado no el perfil de la gerencia de participación vecinal es un perfil muy claro tienes que tener mucha paciencia mucho respeto a la persona que tiene esta frente tener el concepto de que por quien estás tratando con una persona y es igual como tú yo siempre actúo si yo fuera vecino como me gustaría que me atienda o sea siempre mi filosofía me pongo en el lado de él y asumo mi comportamiento hacia lo que sea vecino es muy difícil es muy difícil que te saquen de quicio ¿no? yo me lo voy a ver seguro ¿qué pasó? a eso me iba a esos tips porque cuando se estableció y eso es algo que hemos recogido de las reuniones cuando se estableció estas reuniones una vez por semana posteriormente se optó en filmarlo para evitar a veces participaciones acaloradas hexabrutas y me pareció una muy buena idea filmarlo de tal manera que eso sirva de un mecanismo para disuadir intervenciones acaloradas digamos es un tema de transparencia además pero lo otro es un tema disuasivo pero tú tienes una cámara que te está filmando obviamente ya no le vas a decir A más veces no te quedas en A por eso mi pregunta era esos temas de mejoras en base a tu experiencia si bien nosotros venimos parte de Lima y recogimos esa experiencia de las tres últimas gestiones Miraflor es distinto y en base a esta experiencia que tiene las dos gestiones anteriores o las dos gestiones sí efectivamente es qué cosa que pueda mejorar futuro por ejemplo yo en parte de la conversación ese 5% de participación aún cuando hay habido mayores canales de participación no se ha podido superar aún cuando Miraflor parece por lo que todo el mundo explica es el que lidera el tema de participación con respecto a la oliva metropolitana cosa cosa como esa en qué aspectos de tu día a día con esta interacción podría estar digamos desarrollándose o darle un agredio explorándolo a futuro mira si pudiéramos tener una comunicación lo que pasa es que lo tuyo es un tema transversal es un tema transversal a todos o sea mi área es importante porque yo tengo que transmitirle a todas las gerencias cómo está cómo está el termómetro de afuera entonces yo como haya como gerente de participación tengo que además tener muy buenas relaciones con con todas mis gerencias y que y el punto clave es de que cada cada gerencia me escuche que no diga bueno yo lo voy a dejar para después pero te pongo un ejemplo por ejemplo en base por eso ya hablaba de oferta y demanda y la demanda que se traduce a través de diferentes canales pero en cuanto a la oferta es oye es correcto que el vecino reclame y observe ok pero también es correcto decirle al vecino qué cosa hace por su distrito también no o sea no todo es participación es un tema relevante qué están haciendo por su distrito por ejemplo en el tema de digamos de tolerancia ¿no? el vecino de Miraflores y eso a veces es lo que genera una mala vibra y sale a veces la noticia del día este tema del parque tradición viene una familia de sus hijos baja una vecina digamos de un carácter irrasible y quiere echar a esa a esa familia con esos niños que vienen de sus hijos entonces lo que queda es una tarea pendiente me queda claro no es que sea exclusivo en Miraflores gracias y cada vez estas reuniones son mucho mejores ahora con patina ahora con patina ¿ya? está estupendo está estupendo entonces bueno eso es una frase célebre de un presidente muy importante en Estados Unidos ok ¿qué están haciendo por su distrito? ¿sabes quién lo dijo? ¿qué es? ¿qué es la voz? está bien reclame está bien exija el voto de usted elige la corrupción ok pero ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo por su por su distrito? y en Miraflores yo creo que se ha ido desarrollando con la participación es una sociedad con un llamado homogéneo es una población mucho más culta mucho más participativa aunque no pase el 5 pero es mucho más participativa en algunas reuniones con vecinos que hemos tenido últimamente hay cosas súper interesante súper interesante por ejemplo en el tema de los trascendamientos que es una de las observaciones que hay que cada administración ha ido viendo cómo contribuir en la solución escuchar a los vecinos y su propuesta de solución me queda claro de que muchas soluciones incluso pasan por el sentido común ¿no? por ejemplo por ejemplo algo que hemos tomado es de que los estacionamientos en los parques han sido casi tomados por la gente que trabaja en Miraflores y que no es de Miraflores desde las 8 de la mañana y las 6 y 7 de la noche los parques son tomados por la gente que trabaja entonces hay un tema complicado que hay que ver cómo es y hay vecinos que han planteado una serie de alternativas que nos han hecho saber que nos parecen súper interesantes por ejemplo esa es una respuesta de que oye ¿qué están haciendo por el tiempo? o sea no se queden en el problema se quedan conmigo o no se quedan sino participan en la producción algo que a mí te ha llegado muy buenos resultados este un ejemplo de directo que lo había vivido para ti es algo con el parque saborval es un parque difícil porque cada vecino tiene su propia posición en el término de los estacionamientos no solo de los estacionamientos me acordé el gusto el parque el año 2013 2014 tratamos de que ese parque sea más ordenado en el tema de estacionamientos hicimos unas encuestas les pedimos sugerencias a los propios vecinos cuál era la solución y muchos vecinos estaban muy acordes a lo que nosotros pensamos que se debía hacer pero una gran mayoría tampoco no llegaba a entender de que esos espacios que están dentro del parque son públicos y que deberían tener un móvil porque además estaba el tema de seguridad veíamos que hubiera un incendio ahí algún día entrar una bomba hubiera causar cualquier desgracia y hasta ahora no entra porque había mejor el tema a la propia decisión que lo decimos nosotros hicimos una propuesta se estacionaban alrededor del parque 32 automóviles desde la puerta hasta nosotros decíamos no pueden estar 31 porque no hay que tener solamente 22 entonces dijeron de que no ya entonces respetamos esa decisión o sea ponganse mejor ustedes a jugarlo pero eso sí incluso los vecinos nos pedían que nos pongan la placa de cada carro el orden público es un espacio público cualquiera yo Jacobo Rico voy con mi calle me tengo me puedo estacionar ahí me puedo quedar dos horas tres horas y nadie me puede sacar porque es un espacio público es un tema de señal pero incluso en esos temas un tema regulatorio puede ser dosificada claro 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 o sea es una decisión miren quien no está de acuerdo con que los parques se coloquen en juegos infantiles es un concepto en que uno diría creo que todos estaríamos de acuerdo que se coloquen juegos infantiles en los parques sobre todo si son grandes y nos piden vecinos por favor traen sus firmas 20 30 vecinos que nos coloquen en juegos infantiles bueno o sea no están las firmas pero vamos a someternos ahora a una encuesta vecinal y quienes están involucrados en esta encuesta todos los vecinos que viven en el perímetro de un parque y ahí no solamente son 30 sino estamos pasando de los 200 250 vecinos resultados en la mayoría de encuestas que hemos hecho sobre que si quieren o no hasta ahorita solamente de los 20 parques que hemos pedido solicitudes dos encuestas dos no se han aceptado que hayan dos en sus partes nosotros no quieren esa encuesta pero el esquema me parece excelente recoger el filtro porque es igual como cuando uno está en su edificio hay 20 departamentos y te ayuda a mantener un equilibrio y tienes una base para resolver tú puedes pensar yo tengo la razón y muchas decisiones se toman así tomamos decisiones a mí me parece que sí porque a mí me gusta pero no necesariamente no es así y nos hemos metido los cortazos otra de las que hicimos también fue queríamos liberar este ubícate en Malecón Balta diagonal donde está en Bowling y en Malecón Balta a continuación lo que te da el puente Viena como estamos haciendo diagonal hoy vamos a hacer diagonal con una cicloría la que queríamos dar de continuidad la cicloría a través de Malecón Balta entonces ¿qué decía eso? teníamos que sacar todos los estacionamientos de Malecón Balta cuando está la clínica Bujo fue de la 4 a la 7 hasta la 4 a la 10 y empezamos a pasar encuestas desde la 4 a la 7 hasta la 4 a la 10 y estaban de acuerdo no que sacáramos los estacionamientos fue gracioso porque la 4 a la 7 a la media si quería de la 9 a la 10 no quería porque hoy intermedio y de la 10 hasta el final ni me lo saqué porque después como como bien dime eso esa información la teníamos sería bueno que no lo pueden pasar porque para no estar haciendo diálogo claro ¿qué optamos o sea cuántos eran 60-40% 60 en contra y 40% a favor entonces dijimos ahí entonces y cuando vas a sacar esto nosotros estamos de acuerdo esas encuestas tenemos las encuestas de los últimos 4 años todito las tenemos archivadas y sistematizadas sistematizadas eso es super y eso le da un y eso lo hemos aprendido en el camino porque con la nueva gestión de repente vuelven a regresar con un mismo tema claro es casi seguro pero no es malo que vuelvan a hacerlo porque de repente el concepto cambió puede haber cambios pero siempre en dos años tres años más cambió la la visión de decir eso que nosotros le decíamos además es un tema de seguridad ¿por qué? porque donde hay zonas de estacionamientos hay inseguridad porque viene el agua el agua pero ya hay una base y esa base es la que nos puede hacer pero si vienen a preguntar o quieren hacer el proyecto darle continuidad a ese proyecto de la sincronía yo siempre se aconsejaría y así cada paso que quieran dar con cambios que puedan transformar un parque o una zona siempre y eso como les digo de nuevo a repetir eso lo hemos venido primero para no tomar una decisión porque nosotros nos equivocamos porque tenemos una visión de lo que queremos y el que si no no lo tiene así ¿por qué? ¿por qué? muchas gracias no, usted para servir o para cualquier cosa ¿por qué? Gracias.